Le hago un llamado a todas las personas, cuídese del agua, eh, cuídese del agua, salga con su paraguas, su sombrilla, cuídese y no se moje, y digas, 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 es un malvado al poner esa canción. Qué abusador. En este programa. ¿Sabe lo que? Tendré que volver a los controles. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando comienzas a llover así, el ser humano es como que se vuelve como tan débil. Sensible. Sí, y se apechuga. Ey, ey. Señores, estamos en la sección de béisbol que llega gracias a Deaza Tecnología. Tu mejor opción en computadoras. Así es. Tablets, laptops, computadoras personales y demás. Aprovecha ahora el mes de octubre que acaba de iniciar con las ofertas que tenemos. Oye. Estamos en la Eugenio Miranda número 70, al lado de la antigua Plaza Latina. Así que recuerde, Deaza Tecnología, tu mejor opción en computadoras. No terminen las ofertas en Deaza. Eso es mes tras mes. Hay siempre ofertas allá en Deaza Tecnología. Señores y señoras, juego decisivo esta noche. White Car de las grandes ligas. cerveceros de Milwaukee versus los nacionales de Washington. partido que será celebrado en el National Park de allá de la ciudad de Washington. Este es un interesante partido que da el boleto para el equipo que entonces avance, para avanzar a la serie divisional. Cualquiera de los dos que gane estaría enfrentando al equipo de mejor récord de la Liga Nacional. Que en este caso son los Dodgers de Los Ángeles. O sea que ninguno de los dos la llevará muy fácil. Porque sabemos el tremendo equipo que llevan los Dodgers. Pero los dos salen esta noche a ganar. A buscar ese boleto, ese pase. A la siguiente ronda de la post-temporada. Porque ya lo están. Esto es parte de la post-temporada. Recuerden que este partido de hoy entra ya al renglón de los play-offs. Ha habido muchos errores con eso y muchas personas no han tenido claro esto. Pero yo me quedo con el equipo de Washington. ¿Qué usted dice? Bueno, señores, está interesante. Washington juega en su casa hoy. Eso influye bastante. Hay que mencionar también que Washington tendrá en la lomita nada más y nada menos que a Matt Scherzer. Un tremendo lanzador que todos sabemos las agallas que tiene. Óyeme, un jugador que ganó 11 partidos y perdió 7 con una efectividad de 2.92. Por ahí es que anda. Ahora, yo te decía anoche, Diego, que si el equipo de Washington para ganar solamente tiene que hacer dos carreras. Si hacen dos carreras, ganar. El tipo te tira un juego completo de ahí a ahí o 7, 8 entradas. Pero dice Edgar Moreta que no. ¿Cómo? Bueno, realmente, este partido de comodín interesante, el equipo de Washington que pensamos, muchos que ya están acostumbrados a hablar de béisbol, pensaban que este año el equipo de Washington podría quedarse corto en sus intenciones a la clasificación, pudo hacerlo, y de qué forma luego de que tuvo un primer mes desastroso, que hasta se pensó expulsar al dirigente Dave Martínez, pero el equipo se pudo reivindicar con piezas jóvenes, Juan Soto, Víctor Robles, Anthony Rendón en su mejor temporada hasta el momento. Y eso de Washington, hay que recordar que ellos estaban en la división este. Los Bravos ganaron la división central, pero se esperaba que iba a haber una fuerte lucha con los Mets y otros equipos que se entendían que iban a ser favoritos. Yo te decía a ti, la semana pasada, que yo no creo que haya un ser humano en este momento que esté pensando, ¿qué pensó? Que el equipo de los Mets o el equipo de Chicago Cup tuvieran a jugar. Nadie se imaginó eso. No vengamos ahora que somos unos, nos tratamos del deporte diciendo cosas que, bueno, que serán del futuro. Señores, nadie se imaginó eso. Del otro lado, Milwaukee el año pasado clasificó ganando la división, este año clasifica vía wildcard. Exactamente, no la llevan fácil los cerveceros, mi equipo. ¿Eso equipo? Me gusta ese equipo. ¿Por qué te gusta ese equipo? Me gusta ese equipo, son jugadores en el terreno como se entregan. Este equipo de los cerveceros que no cuenta con Jelich y que si uno lo ve en el papel, el equipo de los nacionales está mejor estructurado. Pero me quedo con mi equipo de los cerveceros, porque a pesar de que no tenían a Jelich, pudieron hacerse con la clasificación y ese equipo es un equipo que juega con mucha entrega y puede darle un susto a Max Scherzer y también a los jugadores de los nacionales en esta noche. Lanza a Woodruff, un lanzador que ha tenido una muy buena temporada, 11 victorias. Brandon Woodruff. Que va a competir de cerca con Max Scherzer, que debe en esta noche imponer su calidad como un as, como ha demostrado anteriormente. Consolidarse. Sí, pero que con los as, con los nacionales, no ha sido así en la post-temporada. Según la historia, entonces, favorece al equipo de Milwaukee, porque en los últimos años, el equipo que juega como visitante en el Wild Card ha tenido récord de 5 y 2 en los últimos 7 años. 5 y 2 tienen los equipos de visitantes del Wild Card. Se han lanzado 3 blanqueadas hasta el momento en la historia de los Wild Card. Y los nacionales son el tercer equipo de la división este que juega un partido de Comodín como dueños de casa. Y de esos 3 equipos, los primeros 2 no lograron ganar el partido y ambos lo jugaron en casa. Sí, yo recuerdo. Los Mets perdieron, y el mismo equipo de los Bravos también, que perdió un partido de Comodín. Entonces, los cerveceros llegan a este Wild Card con una racha, o más bien hay que decir que ganaron 11 de sus últimos 15 partidos. Pero Washington, señores, también enrachado. Washington ganó 12 de sus últimos 15 juegos. Oye, Washington ganó 12 de sus últimos 15 juegos, pero los cerveceros ganaron 11 de sus últimos 15 también. O sea que los dos equipos andan bien enrachados. Vamos a ver en qué termina esta batalla en la Liga Nacional. Los nacionales de Washington contra los cerveceros. Ay, mis cerveceros, en el día de hoy van por la victoria en esta noche. Entonces, Carolyn, cuéntame una información del béisbol invernal dominicano, en especial de los Toros del Este. Una información caliente en el día de hoy. Así es, y es que Jordani Valdespín se integra a las prácticas con los Toros del Este. Y en una entrevista que le hicieron, afirmó que se va a entregar 100% para darle la corona a la romana. Bueno, señores, llegó el MVP, Jordani Valdespín. Pero ustedes creen que los Toros tuvieron que sentarse con Valdespín en las mesas redondas este año. No importa si tuvo que sentarse, lo importante es que ya se integró. Pero escúcheme, pero él que se integró, la temporada que estuvo, el MVP de la Liga, cómo llevó ese equipo de los Toros del Este, tuvieron que sentarse con él. Por naturaleza él tuvo que exigir. Obligado. Obligado. No hay forma, ¿cuándo lo exigir? Pero llama la atención, me llama la atención que él haya llegado, si se quiere, temprano a los entrenamientos. Ustedes saben que a veces estos jugadores tienden a entrar más adelante. No, pero ya Valdespín es un jugador de la Liga. Estuvo en AAA, no se mantuvo, no fue promovido a grandes ligas. Y yo creo que está más que obvia la integración temprana de este jugador. Claro que sí, la principal integración en el día de hoy a los entrenamientos de los Toros del Este, desde ayer está Allen Hanson y todo el grupo de jugadores que sabemos que están ahí ya practicando con el conjunto de los Toros del Este, todos los días a partir de las 9 de la mañana en el Corral de los Toros. Así es, entonces nosotros en el día de hoy hemos concluido con la labor de llevarle a ustedes lo mejor en información deportiva para Diego Guzmán, Carlos Valle, Karolin Melo y este servidor Edgar Moreta. Hoy estuvo ausente JL Marte, también Rimo Merroa, pero ya en la semana se van a reintegrar a este equipo.